Esto es Tararemix, música del Paraguay. Y esto es El Chino, para vos chiquita. Calla muchachita, sé que el amor hirió tu corazón. Calla muchachita, mañana ya tendrás nueva ilusión. Calla muchachita, ya no esté triste niña, ya no llores más. Por tu cara bonita, no dejes esas lágrimas rodar. Niña, ya rica de llorar, el amor nuevamente llegará. Niña, el amor viene y se va, es la tristeza y la felicidad. Hermosa es la ilusión primera, pero también es pasajera, lo sabrás. Calla muchachita, sé que el amor hirió tu corazón. Calla muchachita, mañana ya tendrás nueva ilusión. Calla muchachita, ya no esté triste niña, ya no llores más. Por tu cara bonita, no dejes esas lágrimas rodar. Niña, ya déjame llorar, el amor nuevamente llegará. Niña, el amor viene y se va, es la tristeza y la felicidad. Hermosa es la ilusión primera, pero también es pasajera, lo sabrás. Y esto es el chido para vos chiquita. Me marchaste una mañana y no me explicaste nada. Cuando me desperté, a mi lado ya no estabas. No puedo negar que lloré, abracé muy fuerte mi almohada. Cómo olvidar tantas noches, tantos besos, tanto amor que jurábamos. Y ahora regresas y pretendes ser mi amiga. No tengo otro record, pero sigue en mi pecho la herida. Solo te pido un favor, que me ayudes a olvidar tu amor. Curar esta herida, que poco a poco acaba con mi vida. Enseñame a olvidarte, mujer, si de veras quieres ser mi amiga. Cómo lo hiciste tú, cuéntame tus secretos para olvidarte. Enseñame a olvidarte, mujer, si de veras quieres ser mi amiga. Las veces que intentamos siempre he estado lastimado y no consigo olvidarte. Y ahora regresas y pretendes ser mi amiga. No te guardo record, pero sigue en mi pecho la herida. Solo te pido un favor, que me ayudes a olvidar tu amor. Curar esta herida, que poco a poco acaba con mi vida. Enseñame a olvidarte, mujer, si de veras quieres ser mi amiga. Cómo lo hiciste tú, cuéntame tus secretos para olvidarte. Enseñame a olvidarte, mujer, si de veras quieres ser mi amiga. Cómo lo hiciste tú, cuéntame tus secretos para olvidarte. Enseñame a olvidarte, mujer, si de veras quieres ser mi amiga. Las veces que intentamos siempre he estado lastimado y no consigo olvidarte. Y esto es el chino para amor, chiquita. La abrograda es, intento estudiar, porque mañana presento mi ensamil final. No puedo concentrarte, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento atrapará Libros tontos, como quieren que sus letras entrené Mi mente, si mi mente está cansada de tampoco quererte Libros tontos, como quieren que sus letras entrené Mi mente, sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero, perdónenme Ese día yo, no logré estudiar Se me fue la noche entera en ella pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el examen no pasé Libros tontos, como quieren que sus letras entrené Mi mente, si mi mente está cansada de tampoco quererte De quererte, de quererte Libros tontos, como quieren que sus letras entrené Mi mente, sé muy bien que por su culpa perderé el semestre Pero la quiero, la quiero, perdónenme Y esto es el chino para vos chiquita La mejor manera de decirte quiero Que es poder cantarte Músicas románticas Poder escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se agrandece el amor Y no llena de ternura en la aleva Melodías de amor Así que se descarga Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Músicas románticas Poder escucharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vayas Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Y esto es El chino Para vos chiquita Porque cada vez que llamo a tu casa Siempre me contesta tu madre Siempre juego No me animo a contestarle Tengo miedo De que te regañen tus padres Solo puedo Seguir a escondidas contigo Yo sé que eres tan niña Yo sé que eres tan niña Y por eso tus padres te mezquilan Descomprendo Descomprendo Pero a veces ya no aguanto Es porque te quiero tanto Y ya no puedo calmar Esta ansiedad De querer escuchar tu voz Mi amor ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Yo paso las noches esperando por ti Esperando que me llames Si te pueda yo hablar ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Como bajo mi almohada, mi celular Esperando que me llames Si te pueda yo hablar ¿Por qué no me llamas? No puedo No puedo Seguir a escondidas contigo Yo sé que eres tan niña Y por eso tu padre está en mi esquina Les contendo Pero a veces ya no aguanto Es porque te quiero tanto Y ya no puedo calmar esta ansiedad De querer escuchar tu voz Mi amor ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Yo paso las noches esperando por ti Cuando muertas en mi cama Y no puedo dormir ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Como bajo mi almohada, mi celular Esperando que me llames Si te pueda yo hablar ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Yo paso la noche esperando por ti Cuando muertas en mi cama Y no puedo dormir ¿Por qué no me llamas? Si en verdad dices que me amas Como bajo mi almohada, mi celular Esperando que me llames Si te pueda yo hablar ¿Por qué no me llamas?